D-D-D-D-O D-D-O ¿Y es ese sueño que tuve despierto? Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su frente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema trascistores Y bebe de un elixir que encinde sus motores Se haga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Se son vayan Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andaba perdida Se sigue más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está siguiéndose Sus fluidos corporales desguardándose La música en la pista está luciéndose Se haga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Con los movimientos de la mujer biónica Chequea como se menea Que es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Saluda en esto baila De una vida virtual Chequea como se menea Sencillo Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando Por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz Antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia ¡Gracias!